¡Hey! ¿Pero qué onda amigos? ¿Cómo están? Hoy nos toca lo que es un... ¿Cómo se llama? Servicio más, amigos. Estoy buscando la hojita para ver si me aparece. ¿Es correcto? Tenemos lo que son tres meses, amigos. Estoy a días. Me quedan como diez días para llevar la motocicleta. Y... Este es el... Ah, primer servicio. Entonces, este ya quedó, perdónenme. Este es el segundo servicio. Que es a los dos mil kilómetros o noventa días. A mí les digo, me faltan como diez días. Y me faltan aproximadamente quinientos veintiocho kilómetros. Entonces, todavía estoy bien para llevarla en garantía. Cosas a detallar, amigos. Y qué mejor que hacerlo este... Este video que en el paso peatonal de la comunidad LGTV. No, pero fuera de coto. Hay cositas. A ver si se puede escuchar. ¿Escuchan ese chillido? Bueno. Primero que nada el rendimiento, amigos. Voy a seguir llevando la motocicleta para que chequen rendimiento. Está llena de caca, amigos. Literalmente es caca. Me tocaron los Angry Birds y me la llenan toda de caca. Pero bueno. Es para que vean también cómo la lavan. Entonces, este... Veanla ahorita cómo está y después van a ver cómo me la entregan. Bueno, les decía que en este servicio lo que van a checar pues más que nada es el rendimiento. Ahorita ya subió. Me estaba dando 19 kilómetros por litro. Ahorita ya me está dando más o menos unos 20, 21. Entonces ya subió un poquitín. Pero se sigue acelerando demasiado cuando está pues neutra. Entonces voy a pedir que me chequen eso. A ver si ya saben algo de las exploradoras. Porque ya llevan casi tres meses, amigos. Y pues no me han llegado. Entonces voy a ver si ya de pura chiripa ya llegaron. Si saben algo. Los frenos. Ambos frenos suenan horrible. Yo creo que las balatas están desgastadas. Yo pensaría que por el tiempo no tendría que comprar las balatas. Yo, sin embargo, lo desconozco. El servicio creo que va a costar como 600 pesos. Ahorita les confirmo bien. Pero les digo, sí, yo creo que se va a cambiar lo que son unas balatas. Algo que sí me he dado cuenta en estos tres meses. Vean lo que es mi freno de disco. De la parte trasera ya está oxidada. Ya valió chosti. Entonces yo creo que lo van a tener que lijar. Y pues no sé qué le hagan a lo que son las balatas porque rechinan pero bien, bien sabroso, amigos. Entonces son esas dos cosas. Rendimiento. Lo que son frenos. Me sigue pasando, amigos, que más o menos voy rodando 10 kilómetros seguidos. Y llega el momento en que el freno trasero no sirve para nada. Se queda como medio idiotizado por 10 minutos. Y pues es peligroso porque me quedo sin frenos. Les digo 10 minutos del freno trasero que es el que yo más ocupo. Pero bueno, amigos. Entonces, sin más por ahorita, amigos. Yo creo que les sigo grabando. ¿Qué les parece? Ahorita nos vamos en cámara rápida hasta lo que es el centro de servicio de ahí de Vento. Y les platico cuánto me cobraron. Más o menos les platico cuánto tiempo me van a tardar. Son ahorita las 11.18 de la mañana. Yo creo que vamos a llegar como en 5 minutos. Y de ahí pues les digo, les comento bien cuánto nos tardan de este vlog que es el segundo servicio, amigos. Así que vámonos en cámara rápida para allá. Amigos, ¿cómo están? Oigan, quiero recomendarles algo que estoy utilizando todos los días a través de mi dispositivo móvil. Y les platico un poquito acerca de mi situación financiera. Mi banco principal es BBVA con el cual tengo todos mis movimientos bancarios. Sin embargo, BBVA, a pesar de que tenga todo mi dinero en la banca móvil, a pesar de que es muy ágil, no me da absolutamente nada. Es decir, con mi dinero que tengo en BBVA, el banco lo utiliza para préstamos, para créditos, etc. Es decir, lo hace girar entre todos sus clientes. Pero, actualmente he utilizado una cuenta secundaria que se llama DIN. Es una aplicación del banco Actimver que está disponible para todos los celulares Android y IOS. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, tengo dinero que no voy a utilizar en estos días, bueno, lo meto a DIN y DIN a su vez todos los días me va dando rendimientos. Es decir, me regala dinero por tener dinero en su banco. Así de genial es esto, amigos. Así que yo los invito a que se metan a DIN de Actimver. De hecho, aquí les voy a dejar lo que es mi código de invitación con este código, amigos. Ustedes, bueno, DIN les va a regalar 100 pesos siempre y cuando depositen 1000 pesos. Pero ojo, no quiere decir que esos 1000 pesos van a estar congelados o que no los puedan quitar. No. Si ustedes depositan hoy 1000 pesos, DIN les regala el día de mañana 100 pesos y mañana mismo ustedes pueden retirar los 1000 pesos que habían depositado. La finalidad de DIN es de que evitemos lo que son las tandas, que sea dinero guardado debajo del colchón. Es decir, que lo tengas en un banco bien protegido y que te dé rendimientos como debería de ser. Así que, amigos, les recuerdo, aquí está mi código de invitación si quieres que te regalen 100 pesos. Te lo dejo también acá abajo en la descripción y nos vemos, amigos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, pues ya quedó, ya aquí tengo lo que es la hojita, fueron 600 pesos, más 300 porque ya no tenía nada de balatas. Se me hace muy raro, les digo, yo insisto, ahora sí que tres meses para quedarme sin balatas, pero bueno, me sigue sorprendiendo mucho evento, mucho, mucho, mucho desformado de su calidad, pero bueno, amigos, yo cumplo con llevarla ahorita a servicio, fueron casi mil pesos, entonces yo les aviso ahorita que me hablen para ver cuánto se tardan y a ver cómo no la dejan, así que nos vemos en un ratito más. Pues listo, amigos, es otro día, quiero que chequen ahorita lo que son las balatas, yo creo que voy a cambiar este que es mi póliza, ay, acá que no está mojada, miren. Ah, su máquina, a ver. Ahí está. Chequen lo que son las balatas, les dije que rechinaban, esas son las delanteras, ya están súper, súper feas, pero las traseras ya no tenían goma, miren. Era por eso que me sonaban tan, pero tan feos los frenos, ambos, 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 ambos. Vamos a ajustar los espejitos, chuladas. y vámonos. Pues resulta, mis amigos, que este segundo servicio ya quedó realizado, el día de ayer sí me llamaron, pero me llamaron cerca de las 6.20 de la tarde, tarde-noche, ellos cierran a las 7. La verdad es que yo estaba ocupado en el trabajo y tenía varias cosas que hacer, obviamente, y no me daba tiempo de moverme en 40 minutos y llegar a recoger la moto, por lo cual, pues tuve que venir a las 9. No llegué a 9 puntos, llegué a 9.20 más o menos, ahí ya no suena, los unos se sienten muy bien, se sienten ricos. Y este, pues iban apenas sacando las motos, ¿no? Entonces, yo deduzco que realmente tardaron tanto tiempo porque sí había que hacerle varias cosas, de hecho, aquí está la lista de todo lo que le hicieron en este segundo servicio. Precio, 600 pesos, amigos. Está duro, está duro, la verdad. Desde un principio yo lo dije, es lo que no me gusta de evento, creo que la calidad de su servicio, bueno, la calidad no es mala, ojo aquí, lo realmente malo pues es el precio porque hablamos de motos chinas pero cobran mucho de mano de obra, entonces eso no me late. Itálica, pues te cobra unos 380, 400, entonces sí es por lo menos una tercera parte menos del valor que pone evento. Calidad les digo es buena, los chavos de aquí de este taller mecánico que es Motocity, yo estoy feliz con ellos, entonces no tengo ningún problema. El único detalle también fue las balatas, pues ya no tenía balatas, desde el principio me dijo el mecánico, ¿sabes qué? Están off the name tus balatas, o sea, de nabo, hay que cambiarlas y pues sí, ahorita me las enseñaron, me dijeron, ¿sabes qué? Quieres checarlas para que no se estén mochoreando, dije, a ver, échamelas para acá mi hermano y pues sí. Ahora, la motocicleta tiene, todavía no cumple tres meses, está a días de cumplirlos, a días, a días, a días, sin embargo, yo de, si no me fallan las cuentas, tres, cuatro motos que he tenido, a ninguna, mis amigos, a ninguna, le he cambiado balatas. ¿Esto qué quiere decir? tengo una motoneta con la cual llevo cerca de ocho años, por ahí, si mal no me acuerdo, si no fallan las cuentas, y no es cierto, seis años, perdón, me la volé, seis años, y nunca le he cambiado balatas a esa motoneta, nunca, jamás, jamás, nunca, a la VT Blanca la tuve un año enterito, jamás le compré balatas, la roja, igualmente, jamás le compré balatas. Utilizo esta motocicleta al mismo ritmo que todas las demás, las he usado, más o menos, unos 20 kilómetros, por día, y se me hace realmente algo muy, pero muy, muy, muy exagerado, que se hayan gastado tantísimo las balatas en menos de tres meses. Entonces les digo, yo sé que es una moto china, yo estaba consciente de ello, de que vienen armadas con las nalgas, sin embargo, este consumo de balatas, una, me costó 300 pesos, se me hizo caro, la verdad, y segunda, por el tiempo que son tres meses, se me hizo exageradísimo. Dijéramos, bueno, ya pasó medio año, bah, te lo creo, pero menos de un trimestre es demasiado, ahora, ¿por qué se gastó más el freno trasero? Sí, yo tengo la costumbre de utilizar más el freno trasero, más o menos, un 70-30, es decir, 70% aplico presión en freno trasero, 30% en freno delantero, por eso deduzco que se gastó un poco más, pero insisto, al grado de tres meses, y en ninguna de las otras motos también chinas, me llegó a pasar, entonces, eso es algo que, que no me gusta, amigos, entonces, yo creo que el servicio, les digo, enfatizo, me gustó todo lo que le hicieron, me dijeron que dentro de las fallas que en este servicio hallaron, fue la cadena que estaba muy, muy, muy guanga, se ajustó en el servicio previo, es decir, hace dos meses, de igual manera, se me hace muy poco tiempo como para que se haya guangado tantísimo, entonces, no sé amigos, me dejaron muy mal sabor de boca, yo sigo diciendo, tenía las expectativas, miren, super altas de evento, y está resultando ser una mafufada, en cuanto a rendimiento, ah, y ojo, ojo, ojito, ojito, porque les digo, estamos a casi tres meses de la moto, y este, desde el día uno, les digo, se fundieron las exploradoras, a los diez días de compra, si mal no me acuerdo, la llevo al primer servicio, entran en garantía las exploradoras, y es día que todavía no llegan, entonces, son casi 90 días, pongámosle 70, ¿no?, ya tirando la bata, 70 días, y aún no llegan las exploradoras, no tienen fecha de entrega aún las exploradoras, que es lo más preocupante, y pues nada amigos, entonces, en total el servicio me costó, ay, 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 mamacita, jeje, vámonos, en total el servicio me costó, 900 pesos, servicio, 600, balatas, 300, tiempo de espera, fueron aproximadamente 7 horas, no vine por la motocicleta en tiempo y forma, por lo cual, pues tuve que acudir al día siguiente, pero bueno amigos, enfatizo, el servicio de esta agencia mecánica, me está gustando que es Motocity, me está gustando bastante el trato, los mecánicos te hablan súper chido, te tratan bien, entonces, por ese lado, sí lo recomiendo, yo el servicio de mecánico de Motocity, sí lo recomiendo, ahora si me preguntas, humanito, qué onda con vento, me compro una vento, no me la compro, no sé amigos, yo en tres meses ya me siento con un sabor agridulce de boca, por el servicio post-venta, la motocicleta en sí me encanta, me fascina el diseño, no lo cambiaría por nada, así como Duvalin, ¿Sí es Duvalin? ¿Duvalin no lo cambiaría por nada? ¿Sí, no? No me acuerdo, pero bueno, ese es otro tema. La motocicleta, les digo, se desempeña muy bien, el rendimiento empezó muy pobre, me empezó dando, creo, si mal no me acuerdo, 12 kilómetros por litro, la llevo a los primeros 10 días, le ajustan unas chivas, queda en 19 por litro, y en este último mes, antes de llevarla, se elevó un poquito, yo creo que es por, por la, el uso, yo creo que se han ido, se ha ido puliendo el carburador, más la limpieza que le hicieron, yo creo que va a quedar un poquito mejor, ya estaba aumentando, amigos, ya estaba aumentando, ya estaba más o menos en 21 kilómetros por litro, pero sigue muy lejos de la ficha técnica de evento, no me acuerdo si es 30, 35, pero por ahí, si es 30 por litro, miren, me doy por bien servido por 25, si es 35 por litro, me daría por bien servido por unos 30, pero sigue muy, pero muy lejos, por lo menos, 10 kilómetros es lo que nos está quedando de menos, y yo sé que, que es a lo mejor una exageración mía, pero les enfatizo, yo vengo de Itálica, y una moto de Itálica, si te dice, si te da tanto por litro, a mí, si me lo daban, a mí, entonces, yo si tengo las expectativas de llegar, por lo menos, algo similar, pero, me está quedando de ver en ese sentido, amigos, entonces, pues no sé ustedes cómo vean hasta ahorita todo esto, amigos, comentenme en los comentarios, qué les pareció este primer servicio, qué les pareció lo que hicieron, qué les pareció el precio, porque muchos me dicen eso, oye, humanito, yo no le hago los servicios, porque son muy malos, y aparte caros, entonces, yo no considero que la mano de obra sea mala, pero sí considero que es bastante cara, tan solo Honda, estaba checando el año pasado, cuando estuve a tres minutos de comprarme la CB, y los servicios de Honda están aproximadamente en ochocientos pesos, setecientos algunos, entonces, de calidad japonesa, calidad china, le voy, mire esa calidad japonesa, por cien, doscientos pesos más, entonces, y obviamente, la garantía de Honda, pues, vaya, o sea, es más rápida, ¿me explico? entonces, por ese lado, no, no me siento conforme, amigos, nada, nada, nada conforme, pásale, mi hermano, es que no le quiero estorbar, por, ah, ok, ok, ya va a pasar, pásale, pásale, ahí está, baja la pluma, pasamos nosotros, y listo, yo aproveché ahorita para probarla, para venir con ustedes, a ver qué tal, cómo se sentía, se siente riquis, riquis, cuquis, les quedó bastante bien, ahorita voy al cajerito, mis amigos, y pues nada amigos, comentenme acá abajito, qué les pareció el servicio, les digo, qué les pareció el precio, qué les pareció la agencia, a ver cómo les quedó la moto, ya no se las enseñé, ya no tiene caca de pájaro, les digo que me tocaron los Angry Birds, ay, ¿saben qué? vengo al cajero, ya no tengo dinero, ah, qué mal plan, la voy a tener que dejar acá amigos, porque, no tengo para darle propina a estos brothers, les voy a dejarla acá, espero no me digan más, ya no la puedes dejar acá, que luego así son, área de carga, mis pelotas, qué, no, chequen, a lo que les quería decir, no hay nadie, no hay nadie, es que luego les digo, vienen a jorobar, aquí no la puedes dejar, pero bueno, chequen amigos, ya no tiene cagada de pájaro, está lavadita, y no es el mejor lavado, no los juzgo, se ve que por ahí le pasaron su jaboncito roma, con agüita y tan tan, pero bueno, la caca de pájaro, ya no la tiene amigos, entonces, pues esto es todo por este video, espero que les haya gustado, les haya entretenido, y nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho, y, chao.